Música Esta es una jornada de consuel con tu familia que se llevó a cabo en la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra. Bueno pues me ha parecido todo muy chévere porque la verdad es primera vez que vengo y mucho, aprendimos mucho ya que aprendimos donde, o sea, aprendimos la planta donde se está haciendo el tramo 8, la transversal. Mira que conocer donde trabaja mi hijo, que lo quiero mucho y que me alegra mucho verlo cuando él está trabajando y pues conocer lo que él está haciendo. Durante el desarrollo de Consuel con tu familia, los niños recorren los frentes de obra, aprenden más acerca del trabajo que realizan sus padres y se divierten. La felicidad mía es que ellos estén súper contentos y verlos acá me siento muy feliz, gracias a Consuel por traer a mis hijos, no solamente a mis hijos, también a los hijos de mis compañeros. Con esta estrategia los niños se convierten en multiplicadores del mensaje de seguridad en el trabajo. Música Música